Presidentes del Presidium, muchísimas gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas mis compañeras y compañeros legisladores, personal del Congreso, ciudadanos invitados y los estimados amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañar a las y los veinticinco diputados de esta decimosexta legislatura, a la firma del convenio de colaboración para el programa Parlamento Abierto, que estamos impulsando desde el Poder Público y la Asociación Civil Observatorio Quintana Roo, a través de su presidente, el señor Eduardo Galavici Barra, a quien le agradezco mucho todo el apoyo y todo el impulso para que esto se pueda llevar a cabo. Esta tarde nos acompaña además como testigo de honor, el señor Juan Manuel Ramos Mejía, de la Fundación Redes Quinto Poder, de una asociación civil de Nuevo León. Bienvenido a esta tu casa, Quintana Roo. Hemos escuchado con atención el mensaje a través de esta videoconferencia de la diputada Tatiana Cloutier. Hay que expresarle a ella, la diputada Tatiana, nuestro mayor agradecimiento por los conceptos vertidos en su mensaje y sus consejos para que este proyecto eche raíces sociales no solamente aquí en Quintana Roo, sino también por supuesto aquí en nuestra casa, el Congreso del Estado. Por su compromiso en el proyecto de la Cuarta transformación, su experiencia en la comunicación ciudadana y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos políticos y ciudadanos, nos parece un acto solidario y gratificante el que nos haya compartido esta tarde. Estamos iniciando hoy un proceso y un proyecto de colaboración institucional cuyo eje central lo componen la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, algo sumamente importante, la participación ciudadana. Son todas ellas herramientas concretas y accesibles para que el ciudadano de a pie sea el actor principal y no solamente un testigo de honor de la lucha contra la corrupción y el atraso político de México y de Quintana Roo. Dos asociaciones civiles y nuestro Congreso del Estado están comprometiéndose este día para cultivar una ciudadanía con poder de transformación. ¿Por qué? Pues lo que hoy ningún Estado o la nación en su conjunto podrían iniciar un proceso de cambio social sin tener la garantía de la participación ciudadana. En el México de hoy, en el Quintana Roo que queremos formar y que estamos construyendo, hace falta organización por parte de la sociedad, capacitación y profesionalismo por parte de los partidos políticos y de los gobiernos y en todos sus niveles. Hace falta confiar en las instituciones, pero más aún, hace falta confiar en quienes dirigen dichas instituciones. Por ello, este convenio de colaboración abre las puertas a la ciudadanía para participar con sus cuestionamientos, a la forma de hacer política, a la forma de gastar los recursos del Estado y vigilar la forma en que estos son distribuidos. Permitirá a las y los diputados escuchar las propuestas más importantes de la sociedad y no solamente las que les importan a un grupo político, a un partido político. Y podrán más atención porque tendrán un reloj ciudadano que marcará un pulso distinto al que nos han acostumbrado viejos usos y costumbres que rara vez le cumplían a la sociedad, que votó por ellos. Y lo que es peor aún, que tampoco les explicaban por qué no cumplían la palabra empeñada durante la campaña. Por parte de esta presidencia haremos algunas propuestas de información abierta a la ciudadanía sobre nuestra agenda legislativa para los próximos tres años. La propuesta es que la ciudadanía también opine, cuestione y proponga sobre la misma. De igual manera, actualizaremos un instrumento de análisis documental, la antología de las legislaturas del Estado de Quintana Roo, cuya última edición fue en el año de 2015. Allí incluiremos los avances legislativos logrados en la decimocuarta y decimoquinta legislatura. Este instrumento de análisis se pondrá a disposición a toda la ciudadanía en versión digital para que las y los quintanarruenses conozcan mejor el poder legislativo local, sus avances, sus retos y lo que podemos hacer juntos con el nuevo poder ciudadano que representa el parlamento abierto que hoy estamos impulsando. Nuestro país y nuestro estado requieren un liderazgo transformador, pero ese liderazgo ya no puede ser el de un grupo cerrado, elitista y ávido de poder, que quiere controlar a los partidos, a los poderes públicos y a los municipios. Se requiere de nuevos liderazgos transformadores surgidos de las organizaciones ciudadanas, liderazgos que estén bien informados y que estén bien capacitados, técnica, moral y socialmente para asumir puestos de representación popular o de toma de decisiones. Ni México ni tampoco Quintana Roo podrán seguir creciendo con ciudadanas y ciudadanos insaciables de poder, pues su voracidad rompe cualquier compromiso partidista de campaña o institucional con la ciudadanía a la que representa desde el poder legislativo o a la que sirve desde la administración pública. En una sociedad moderna, la tecnología ha venido a facilitar la comunicación entre las personas y entre los pueblos. Nuestro proyecto de parlamento abierto es una herramienta de mucha utilidad y desarrollo si la sabemos usar, pero sobre todo si la hacemos propiedad comunitaria con la ciudadanía a la que representamos. No exagero cuando digo que esta herramienta puede servir para formar líderes transformadores de nuestra actual realidad, pues ya sabemos que en la vida contemporánea la sociedad no vota por candidatos hechos en la televisión ni a través de la mercadotecnia. La sociedad vota y califica a quienes de verdad trabajan y respetan su palabra. La ciudadanía ahora mira cifras y datos. El parlamento es todo eso. Inclusión, tolerancia, participación, liderazgo social, datos, cifras y sobre todo responsabilidad, ética y algo que quizá el poder legislativo le ha hecho falta. Cuentas claras. Estoy seguro que las generaciones de hoy y las de mañana recordarán este día cuando el congreso de Quintana Roo se comprometió más y en público con el parlamento abierto. Ahora, literalmente, nuestro congreso está dando los pasos necesarios y concretos para hacer un congreso de ciudadanos para los ciudadanos y por los ciudadanos, para que juntos transformemos Quintana Roo. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes.